Hola, vamos a jugar a una aventura de point and click completamente normal y sin cosas raras. MacPixel, mira qué gráficos y qué buen nombre que apropiado tiene para esto, pero es un juego que tenía desde hace un tiempo comprado y ahí estaba. Uno de esos juegos que, yo que sé, tienes algún bundle, alguna historia, salió hace poco el MacPixel 3, así que me lo he comprado también. El juego este es curioso. Vamos a hacer una sesión cortita, pero es que me apetecía. Tenía ahí, digo, ¿por qué no? Pulsa para interactuar. Eso es, se presenta MacPixel, modo historia. Los gráficos van a ser así todo el rato. No tiene más. Ah, perdón. Interactuar con el viejo. Capítulo 1 Van a ser todo así. Son... Tú tienes que intentar resolver puzzles, pero no tiene nada... Nada tiene lógica. Fácil, viene fácil, explota. Salva el día. Todo esto es salvar la situación. Y son una serie como de minijuegos. Obviamente hay que interactuar con esto y... Contigo. Hay que echarle mostaza y ketchup. ¡Mapixels! ¡Eh! Hemos hecho algo. Hay varios finales para todos estos minijuegos. Todo tiene mucho sentido. Porque tiene una bomba. Hemos hecho... Hemos hecho... Creo que eso es uno de los tres finales buenos o algo así. Que está en plata significa algo, pero no me acuerdo qué era exactamente. Es Gaben. Es Gaben Newell. Toma una vela. O una patada. ¡Mapixels! ¡Mierda! Me han quitado un punto... Si hago tres... Es que no me acuerdo cómo va. Tampoco te explican nada. Toma un hueso. Por el culo. ¡Oh! ¡Ah! Tenemos que tirar una virgen a la lava. Tenemos que sacrificarla. Ponía eso. El tren. Y la música de asito. Eh... La bomba. No le pegues a la... Solo hay un botón, que es interactuar. Si interactuas con la bomba, pues le pegas una patada. Es lo lógico y normal. Coge el trofeo. Y... Dale a la alarma. ¡Ah, mierda! Mi trofeo. Anda, coño. Esa es la solución. Chiquillo sacrificado. Un punto bueno. Vale. Hay una cosa... Hay ojos... Anda, pijo. Un alien. Dame... Dame un poco. ¡Bien! Mierda. Tienes que hacer tres seguidos. Es imposible hacer tres seguidos. Sobre todo la primera vez. Luego, cuando te sabes las soluciones, sí, pero... Coge la bomba. Me cago en Gaben. Si haces tres buenas seguidas, te tienen que dar algo. ¡Tú! No era esa la solución. Esto es prueba y error. Es literalmente prueba y error. Digo, es una aventura poquita en click porque tienes que apuntar y darle click a las cosas. ¡Abuelo! No ha reaccionado. No me lo esperaba. Toma unos dientes. Le está mordiendo. Esa era la solución. Coger los dientes y pegarle al de la derecha. Macpixel... A lo mejor no era virgen, también pues es. Y la vaca lo será. A lo mejor no se le metemos el hueso. Eh, perdón. Eh... Primero el ketchup y la mostaza. Fantástico. Ah, no. Mis puntos. Hacer tres seguidos es imposible. ¡Monje! Otra vez. Otra vez. Ah, jope. Vale, esa es la solución. Acaban de poner una solución que tiene posible lógica para el volcán. ¡Adentro! ¡Wiii! Míralo. Hay un montón de finales para cada uno de los puzzles. Y hay un montón de puzzles. Es ridículo este juego. Vale. Si conseguimos una más, triunfamos. ¡Tú! Toma, esto se te ha perdido. ¡El alien! Bien. Se lo ha comido porque tiene hambre por estar fumando con los porros. O sea... No me lo puedo creer, he hecho tres seguidas de verdad. Ronda bonus. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Interesante. Exploto. Gracias, McPixel. Pixel. Hemos salvado el día en un minuto 26, espero no estar en medio No, estoy justo si no están en medio de nada Estadísticas Cuatro intentos Eh, momento Dorado creo que significa ver Todos los finales, se me olvida Un detalle de este juego Plata es ver el final bueno Dorado es si ves todos los finales Los malos incluidos, creo O sea que La forma de conseguir Lo mejor en este juego es hacerlo todo mal Primero y luego hacerlo bien Y es imposible Saber que va a ser bueno y que va a ser malo Porque es todo ¿Qué significa esto? ¿Cogerlo o pegarle una patada? Mear encima de ello, que esa es otra Interacciones Normales de gente normal Parta y Vámonos De fiesta Toma una manzana Toma tú una manzana Buen trabajo Ah, tiene una bomba En la cabeza lo cambiamos la manzana por la bomba Y aún así explotamos Guay Más pixel Y siempre al final sin más pixel Eh, rebuscar en la basura Ese tío no es uno de los de barrios Es Samuel que vive en la basura Vamos a la piscina Y como son Los juegos así seguidos No tienes tiempo de acostumbrarte a nada Suena la música Y a la piscina con la música ¿No? Toma música Buen trabajo Más pixel Y explota La piscina explota Todo explota siempre Ya digo Vamos a hacer una parte corta Pero tenía ganas de Máquina expendedora Ah Llevarosla Map pixel Clarísimo Uh, avión Hay algunos Si no, esto no tiene lógica ninguna La primera es la serpiente Claramente Y Map pixel Vale Al agua No sé qué he hecho Buen trabajo Ahora que estamos en segunda vuelta A lo mejor se me empiezan a ocurrir cosas Pero bueno Vamos a ver La manzana Puede que sirva para algo Puede que no ¿Qué hay aquí? Mierda Era la solución buena Ahora le doy al botón derecho sin querer Y me he saltado el vídeo De alguna forma quitarle la cabeza La moneda Para el de la basura Era la solución Maldición Lo estoy haciendo sin querer Quería ver más finales Ahora la presión me puede Porque tengo dos buenas Necesito otra una más Música Música Y la tía Hola Toma música Tú también Hemos bailado Pero no creo que no es la solución Se ha llevado la bomba con el pelo Ya Pero es que me he saltado Me carga las dos Dios Dios Qué trama Coge el dinero Y usarlo en la máquina Eso sería lo que haría una persona normal O sea que no es la solución Bien ¿Cómo que bailar no es la solución? Yo qué sé Todo el mundo sabe que bailar Es la solución a los problemas Vale Coge la pala Y abre la puerta No puedo abrir la puerta Pégale palazos a esto La otra solución era pegarle palazos a la bomba Y creo que tampoco iba a ser Buenos días ¿Qué te cuentas? No te flashes ¿Será? Vale A ver Hablemos Como las personas Normales Bien hablado La radio hace falta Definitivamente Pero Pero no sé dónde Qué hacer con ella ¡Aaaaaaah! Es que esto ya lo hemos hecho Al agua He intentado tirarme al agua Pero no puedo A lo mejor no tengo que coger la La radio A ver Esto Esta es la bomba Eso es todo lo que puedo hacer Me explota directamente Vamos a interactuar con la bomba Casi Ya empezamos con las soluciones raras Entra al igloo ¡Ajá! Ahí está Eso es todo Podemos mirar Pero no tocar Tírate a la piscina Mappixel Ok Hemos tirado de la cadena Supongo Pégale patadas A este tío Suele ser la solución A los problemas Toma el dinero Haz algo Dinero con maletín ¡Oh! ¡Va! Ya entiendo Ya Ok Tiene casi sentido Casi Bien Hemos visto a todos Dios ¿Qué hacer aquí? Me puede la presión Casi Primero pala Y luego Bomba A ver Una bola de nieve Pelea de bolas El doradito ese mola Pero me parece que no se va a repetir A ver Abre la puerta Coge la pala No, espera Abrir la puerta era ya directamente mal Pero porque me pega el palazo en la cabeza La pala Se la lleva el aire Creo que puedo coger la pala primero Y luego abrir A lo mejor Coge la bola de nieve Y vete aquí adentro Y le tiras la bola de nieve A la mecha Mierda Si solamente se me hubiera ocurrido Ligeramente antes Aunque si lo piensas Oye Tiene poca lógica Pero Las aventuras point and click Normales Tampoco te creas que tienen Todas la mayor lógica del mundo No puedo abrir Cuando tengo Vale 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 Serpiente Técnicamente tiene lógica Cuando lo hace Pero no tenemos fase bonus Muy mal Me parece Todo tiene sentido Cuanto menos lo piensas Más sentido tiene Salva la situación otra vez Cafetería Mappixel Estamos en la cola Pero me salto la cola No sé que le he hecho Pero voy en Mappixel ¡Ah! ¿Conservas los puntos De otras rondas? Muy retina Sí Tienes que hacerla la primera Me parece a mí que no Siempre pegarle al viejo Lo primero Y luego tocarle a botones Aleatoriamente Casi Mirar por el periscopio No es la solución El speedrun de cien No, esto Una vez que te sabes La solución Es fácil hacerlo Pero claro Ah bueno Cien por cien sería ver Todos los finales malos Habría que tener mucha memoria En gasolina Patada Ese era el Es mierda Me he perdido muchos finales Seguramente ridículos Araña Esto está abierto Para adentro Hay otro Bidón de gasolina Va de bidones de gasolina La cosa No me lo puedo creer Qué malo No lo quiero hacer a la primera Porque quiero ver finales Chorras Bueno venga Me llevo tu gorro Y se lo pongo a esto ¿Qué estamos haciendo? Se ha puesto a pegarle patas Y a dar órdenes Tenía que haber interactuado con él A lo mejor Coge el cubo Y se lo pones a esta En la cabeza Es una forma de ponérselo en la cabeza Como en general No si A ver Gasea al viejo No Da igual Es una forma de usarlo Más pixel Estos mirijos son muy chorra Pero es que había visto por ahí alguna vez A ver Vamos a girar esto de forma aleatoria Uy Recordad dar patadas a vuestros mayores Todo lo que veáis aquí hay que hacerlo Es bueno siempre A ver general Tú Sacrificate Por mí No pero no Ponte cubriendo la bomba o algo Eso eso Es lo que yo quería Ah Con que te hubiera sacrificado Y te hubiera explotado También me hubiera valido La opción por defecto explotada En los cojones Si me mira es dorado Es para lo que nos sirve Tú Quita de en medio Tú también Y tú Me llevo el café Ups Teníamos que quitarle el vaso Qué decepción ¿Eso qué? Que explota la cafetera Botón de ale... Uy Adiós abuelo La cantidad de opciones Que tiene el juego La verdad es que sí que es sorprendente Usemos la bomba Y metérselo por el gaznate A este No Era una opción Podría haber servido Cosas más raras Hemos hecho Primero Primero Patada en los cojones A todos los presentes Segundo Coge el café Nooo Pero Quería que interactuaras Con la taza Usar el extintor Como un jetpack Podría ser Coger extintor Alerta Tirárselo a la cabeza Tiraselo a la cabeza No, espera Que es la solución ¿Eh? A MacPixel Sí Era casi la solución Que habíais pensado Que podía ser Pero no Ahora Ahora todo tiene más sentido ¿Verdad? Patada en los cojones Coger el gorro también No El mapa Ah, y no Esto ya lo he hecho No me acuerdo ya Las cosas que he hecho Y no Ah Pero da igual Por qué MacPixel Tú, sírveme algo Ah, no Esto Todavía no sé Qué hacemos Le arrancamos la Mandíbula O qué estás haciéndole Misil y mirar Por la mirilla Ya, es otra combinación Había pensado en misil Y manejar el Barco Submarino ¿Qué más da? No, eh Creo que es una pajarita No Me he dado cuenta A ver No sé Ah Cubo Por Dios Toma Para ti Nos pega Era nosotros Si se carga la máquina Y eso es bueno Bien Lo sabía Era Por eso lo he hecho Y no son todos los finales Es que hay un montón Vale Bomba Mirar por la mirilla Hostia No sé cómo solucionar este Las ventanas A lo mejor se puede interactuar Con las ventanas Esta se puede abrir Obviamente Es una buena idea Se va a tirar el misil Por la ventana Es demasiado lógico No tiene sentido Esa es una frase normal Vale Aún así nos Deberíamos hundir Pero no Macpixel 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 Wow La ventana También se puede interactuar Con ella Pero hace falta conseguir Dorado En Todas Las rondas Podría ser el desafío Para hoy Que demonios Tenemos un ratito Encuentra Todas Todas las bromas Todas los finales Las que no tengamos En dorado Ahora hay que hacer cosas Que no hicimos antes Se puede volver Gracias a Dios A los niveles anteriores ¿Había un hacha Todo este tiempo? Tú Hachazo Macpixel Cuando Cuando completemos todo Se imagino que me pondrá El dorado Para el dorado Hace falta Hacer todos los finales De una Sean malos O peores Aquí no sé Con qué me falta Interactuar Porque le di la llama A este A hablar Simplemente contigo No me había dado cuenta Que le bajábamos La túnica A la estatua Eh Mírame Ponen Eso no lo habíamos hecho ¿No? Vale Un segundo Hueso Y mujer Corre Corre Tírate Ese era El final Lógico Pero no era El que se tire La mujer A la lava Pero no Vale Dentadura Y bomba Nah Es como pegarle A la bomba Normal Oh Dios También hay Fase bonus Por hacer Trezorados Seguidos Nah Muere Ese final Ya lo habíamos visto Este final Lo hicimos a la primera Toma chiquilla Has ganado No Chiquillo Vale Es un final Distinto Es que no hicimos Ningún final aquí Lo hice a la primera Sin querer El abuelo los dientes Ya eso tiene lógica Debería hacerlo Debería Pero una cosa es deber Y otra es poder Señora Me tiro por la ventana No puedo tirarme por la ventana Puedo interactuar con Bien Sonarte los mocos Magpixel Un hueso Y tirarme al barranco Tirar el hueso Al barranco Vale Otro dorado Quedan tres Nada se hace Lo bueno del juego Es que es rápido Es para un momento Tontuno Oiga abuelo Se le ha caído esto ¿No? ¿Puedo abrir la puerta? Creo que puedo abrir la puerta Si no tengo los huesos Toma tú los huesos Esto ya lo hemos hecho Mierda Era la solución De hecho ¿No? Era No me acordaba Adiós dorado No hay que coger los huesos Los dientes Creo Tocar la alarma Sin hacer nada más Chiquillo Fuera de aquí Magpixel Aún quedan finales Vale Esta es la solución Es lógica Que no sé cómo se me ha ocurrido antes Hachazo al tío este ¿No puedo? Cargarme la... El cambiador El juego rompe las barreras del idioma Así Lo bueno es que no No hace falta Tampoco hay mucho que traducir ¿Sabes? Si lo tradujeran Vale Abrir la puerta Ahora Toma por salco Abuelo Tocar al muerto Sin echar el final Bueno Que lo hicimos a la primera Sin querer De hecho creo que Ese está ya endorado ¿No? No sé qué más soluciones Hay de aquí Pegarle a los críos Seguir pegando Quitarle la gorra Simplemente abrirlo Y quedar separados todos ¿Vale? Dios La presión Tengo que hacer el final Que me falta aquí No he hablado contigo Normal ¿Verdad? O con el abuelo Sin coger nada antes ¿He interactuado con la bomba? Creo que sí Creo que fue lo primero que hice Le pegó una patada Y ya está Ah No sé qué hacer Agarrar la manivela Es verdad Había un manubrio De estos para agarrarse No lo había visto Simplemente Mierda Hubiera sido Los tres dorados Seguro Aún queda más finales Dientes ahí arriba Todas las interacciones Son posibles Que poco había faltado Aún nos quedan Bastantes finales Que sacar Porque quiero ver Que ve bien la ventanica Solo voy a hacer El capítulo 1 Porque solo tengo Un ratito hoy Y ya que estamos Hacemos la experiencia Mac Pixel El bien Sacando finales Ridículos Oh dios Eh Manzana Aquí dentro Uh Mira como he dado vueltas No me había dado cuenta Que esto era lo del DJ Pero vamos Ni de lejos Pensaba que era una especie De cubo De basura O algo así Hablando de cubos De basura Con este no hemos Interactuado nunca Oh Tendría que decir Lo de Mac Pixel Cada vez que sale El símbolo de Mac Pixel Eh Ah espérate No llegamos a interactuar Con esto así Wipeee Claramente Uh no tío Cuando tengo Dos finales doraos Me puede la presión Pero aquí hicimos Bastantes combinaciones No he probado Hacer esto Con esto Tirar la nieve Al agua Eso es todo Dorao Fase bonus De vacas Gaticos Coge gaticos Ah mierda Es Es Nyan cat Son gaticos Y arcoiris La vaca Explotó No sé Qué hay que hacer Ahí No tengo La más mínima idea Si hay que hacer algo Simplemente es una cosa Para interactuar Completamente aleatoria Eh ¿A ti te ha dado la manzana? Creo que a ti te ha dado la manzana Ya que sí No A ti ya te la di Es un final que sacamos ya Y aquí ya la puse Hace un segundo además Da igual Busca el cartón correcto Interlo todo con todos Dinero y la puerta Y el cubo este de basura Es casi igual que el otro final Pero no es igual No es igual Tocar el tocadiscos No le Si veo un objeto en el suelo Tengo la cosa de cogerla Y de tocarle lo primero Toma Espera Este era el final bueno Mierda No he hablado con la gente normal Nunca hablo Ya digo Coger cosas siempre es mi prioridad Eso sí lo dicen Mierda No No hice eso ya Ese final lo sacamos Eh Da igual Da igual Acéptalo Algo he hecho distinto Si eso ya lo vimos Levantarle la cabeza Que estuviera ahí la bomba Encuentra todas las bromas Sí No deben quedar muchas Ah no Aquí hice muchas a la primera Sin querer Fue manzana cabeza Ah es verdad No hice solamente cabeza Vale Cubo máquina Eso es un café grande Por qué Ah aquí Solo se me ocurren dos cosas Segunda opción Uy Fiesta de espuma Más pixel Otra fase bonus No caerá esa breva Aquí no hice absolutamente nada O sea Tengo que hacer un millón de cosas Ala Ábrelo Y ahora Explota Siguen celebrándolo Después de explotar Aquí interactuar con cualquier cosa Sé cuál es la solución O sea que Abre la ventana Ahí estaba la gasolina Pumba Porque siguen celebrándolo Después de haberse caído Tres Se caen No sé Qué más hacer Cubos para todos Regale con el cubo a todo el mundo Yo creo que está claro Mientras no me borren las doradas Es que he hecho algo nuevo Macpixel Te digo Bien Así hablando se entiende la gente Araña El limpiador No me quedan muchas más opciones Toma No puedo Eso es malo Oh Menos mal Porque ahora tengo una araña Y si no me deshago de ella Voy a hacer el final bueno Me falta No sé qué me falta En esa parte Y no sé qué me falta En esta parte Ah bueno sí Cubo al del Atrás del todo A la del medio ya le pegué Toma Ah ves Pone eso en la cabeza Si eso era la clave Ya lo decía yo Bien Otra fase Fase Buguea Bonus Oh Macpixel Caballo Sí Macpixel Clarísimo Hablar Como la gente Civilizada Buena hablar Fácil y sencillo No sé No sé qué me falta Por hacer Ah sí Intentar escalar la cuerda A lo mejor Hasta luego Pringa Me parece que no Y aún quedan más cosas La otra cuerda Creo que es el mismo final Y araña con la otra cuerda Es la única opción Que me falta No vaya a ser que Distinta cuerda Distinta opción Adiós araña Es técnicamente distinto Aunque ahora la presión Porque tengo ahí Dos doraos Vale Ventana Capítulo 1 Ronda especial Explosión cinemática Las rondas especiales Me parece que son más largas O algo así Es una ronda Entera 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 Bate de No es una caña de pescar En el sitio de las cañas de pescar El yayo Prisever Ah no La estrella de la muerte Literal Yo me enfrento con Darth Vader Déjamelo a mí Patada en los cojones Oh Oh Se lo mete por la boquera Se le pone el culo Bien Buen trabajo Más pixel Oh Alien Usar Siempre quiero usar el objeto Usar zanahoria en Alien Pero se lo damos a ella Más pixel Clarísimo Ah Harry Potter Eres un mago Toma Una poción Le huele el aliento Creo Más pixel Espera No ha terminado No se ha terminado ¿Se habrá quedado bugueado? Esa era la solución No se que ha pasado No se que se suponía Que tenía que pasar Terminator Gira la manivela Más pixel No vamos a hacer más fases Bonus me parece Algo me lo dice Uh Tú tienes la dinamita Me voy al salón Tengo un anillo No peleéis por mí Toma Te lo cambio Me declaro Y se tira un pedo Es la solución A ver ¿Tú qué estás haciendo exactamente? Se te lleva el viento Pero para el lado contrario Lo que pensabas Que se te iba a llevar el viento Mac pixel Como iba diciendo A ver R2 ¡Ajá! Eso explica muchas cosas Alien Tú Haz alguna cosa ¿No? Ah, va Gracias Y se supone que eras La protagonista Patada en los cojones Al chuache Patada en los Oh Mac pixel La patada en los cojones Ha funcionado esta vez Pues patada en los cojones A este Bang Ja Mac pixel Vale Pegarle patadas A todo el mundo Con la caña Ok ¿Hemos salvado el día? ¿No? Esto es patada en los cojones Si ya decía yo Que servía para todo Pero no me creíais Vale Lucas Haz algo Tú también Toma el sable ¿Qué? Mac pixel He entendido una parte Solo de lo que ha ocurrido Ahí Toma la zanahoria No Pero tampoco Casi lo teníamos Lo bueno es que voy a sacar Algún dorado aquí Me voy a declarar Con el otro ¿Por qué? Vale Caña de pescar Con ella Toma No Esto ya lo he hecho No tengo ni idea Eh Y si le pongo una patada al alien Y ya está Si le pongo varias Ah ok Mac pixel La resolución Vale Patada en los cojones A este Dispara Necesito que estéis más cerca Interactuar con ella Si no el objeto Lo he hecho ya Lo que no sé Si he interactuado con él Oye A ti te pego una patada en los cojones Vale Interactuar con el fuera borda este Hasta luego pringaos Ah Claro Mac pixel Te iba a decir Tengo dos dorados ahí Vale El anillo hace falta La idea sería Acercar a este aquí Para que pueda apagar la vela Pueden interactuar con el sol Y me pone más moreno Pero Maldición Sol Magia Ya no hay bomba Más pixel Te iba a decir Más pixel Hemos salvado la situación Me faltan Ya que estamos Hay que comprometerse Me faltan un par de finales Pero he encontrado bastantes Porque aquí sí que he probado casi de todo La estrella de la muerte Y así Mac pixel vuelve a salvar el día Eh Luke Patada en los cojones Tú Patada en los cojones Ah Y le estrangulas al otro Mac pixel Oh tío Dos dorados Aquí tengo que hacer Un montón Es el Mac pixel 1 Eh Patada en los cojones A Snake Ajá Lo sabía El malo era Draco Malfoy Interrogación Mac pixel Vale Vale No hemos probado La especie de bomba O algo así Que hay en el suelo Toma para ti Es un regalo En la boca Ah pero La bomba se queda Necesito Necesito hacer el final Que me quede ahí Solo puede quedarme Uno o dos Eh Poción a Draco No Como te llames Sirius Se ha convertido en una bomba Mientras no repita ningún final Tenemos fase bonus Eh Esto con esto Ah porras Con la lava Mac pixel No he interactuado con la lava Me tiene que faltar interactuar la lava Sin hacer nada más Eh Poción al Harry Toma gafotas Ups Bueno Y todavía no Adentro que voy Ajá Así que eso es lo que pasa cuando toca fuego Bien El Bater Buen trabajo Las fases bonus No tengo ni idea Si luego se pueden repetir Si de verdad Tienen algún final bueno O simplemente son cosas al azar En este juego lleno de cosas al azar Abramos la puerta Toma Una poción Ajá Covete No he interactuado con Harry Normal Y con Como se llame El Gandalf 2.0 Tampoco Si he interactuado contigo Pues nada Ajá Lo sabía La barba era de mentira Hemos descubierto el misterio Mac pixel Conseguido Volamos para atrás Capítulo 1 Luego se harán más capítulos En algún momento Cuando menos os lo esperéis Si haya un hueco así Y Random Podemos seguir haciendo más cosas Random La semana que viene Hoy ya se acabó Que me he extendido además Más de lo que quería Pero porque sí Porque mac pixel Los digo La semana que viene más Se acabó Ahora sí de verdad Adiós psi Más salvatino Más salvatino Más salvatino Gracias.